Para finalizar esta emisión de Telediario Al Amanecer, vea usted la iniciativa que tiene este grupo de jóvenes en Totonicapán, verificando la suciedad que hay en los alrededores y la mala costumbre de muchos vecinos que aprovechan el río y todo para tirar basura. Decidieron limpiarlo, les sorprenderá todo lo que encontraron, no solamente basura, desechos tóxicos, animales muertos. Esto fue lo que sucedió en Totonicapán. Sobre el río Zamalá, en la comunidad de Xesuc, San Cristóbal, Totonicapán, la corriente arrastra desechos contaminantes, plástico y hasta animales muertos, entre ellos una vaca. Reocupados por esta contaminación, el grupo de jóvenes legendarios por Totonicapán se tomaron el tiempo para extraer los desechos. Nos dimos la necesidad y la tarea de levantarnos a las 6 de la mañana, pues junto con estos compañeros legendarios a poder limpiar y aportar nuestro granito de arena en la limpieza de este río. Una de las misiones es dar la vida por los amigos y por eso el día de hoy estamos haciendo esta actividad, aportando, dando nuestro granito de arena al medio ambiente, sobre todo a la naturaleza que nos hizo este llamado realmente a toda esta contaminación. El caudal del río es utilizado como vertedero de desechos. La contaminación hídrica ha provocado desbordamiento de este río e inundaciones en viviendas que se hallan alrededor. Alrededor de cinco camionadas vamos ahorita juntando, pero viendo que la lluvia cesó, nuevamente se volvió a llenar nuevamente ese río de los desechos, como lo es los pets, vasos y platos desechables. Se hizo el llamado para que las autoridades locales busquen soluciones a esta contaminación hídrica. Yo creo que el llamado primordial es para el Ministerio de Ambientes, que es la encargada de velar por los afluentes y cuidar que no pase esta situación. Un reporte de Leopoldo Batts desde Totonicapá.